Buscando la forma de encontrar Donde se esconde la realidad Creando conciencia en corazones Y lo único que haces es criticar Son las críticas, palabras bien macizas En cosas las matizas y las almas se utilizan La sonrisa se presta para el juego Aparentando ser amigo verdadero Experto del infras Palabra es infras, quizás que ellos trufarán Pero ellos no saben que son nuestros fans Ansias le tengo a la vida apresurando, apresurando Del paso de los minutos me quedo mudo Buscando la forma de encontrar Donde se esconde la realidad Creando conciencia en corazones Y lo único que haces es criticar Sí, criticar Buscando la forma de encontrar Donde se esconde la realidad Donde se esconde la realidad Creando conciencia en corazones Y lo único que haces es criticar Palabras beneficiables de confianza La seguridad de una fianza Ya no importa la balanza De tus malos hábitos y cosas positivas Sin darte cuenta de la lealtad Se aprovecha que te hecha Y después la desecha Preparando estrategias Palabras brutales Pero no son razonables Que tú ni las entiendes Pero la confianza te opaca la mirada Ve para afuera Pero no ve las almas Putre falca No esperes que muestres una alta Para decirte que es tu causa Ponle una pausa Alza la mirada Y pregúntale que fue Yo tengo la fe Buscando la forma de encontrar Donde se esconde la realidad Creando conciencia en corazones Lo único que haces es criticar Lo único que haces es criticar Buscando la forma de encontrar Buscando la forma de encontrar Lo único que haces es criticar Otro pato que muestra el dolor y la epidia Que se apodera de ti, día tras día Que te lleva a la ruina y no a destruirla No puedes pararla, el problema de pensar De no querer ver a un hermano avanzar Las heridas no van a cicatrizar La humildad y la medicina que cura las heridas De los guerreros de las esquinas Buscando la forma de encontrar El corazón suspira Donde se esconde la realidad Pide que le explique Creando conciencia en corazón Porque en la gente todo lo ve a críticas Y lo único que haces es criticar El bien está mal, el mal está bien Buscando la forma de encontrar Donde se esconde la realidad Pidícame, ayúdame Creando conciencia en corazón Para saber los problemas que podamos tener Y lo único que haces es criticar Atom, atom, atom Cara de el al отношimiento que he trabajado Buscando la forma de mostrar Son. 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 Gracias.